Ven a Cristo, hombre serio, ven a Cristo, tú de serio no tienes nada, cuando tú vienes a Cristo, tú eres una mujer serio, cuando tú vienes a Cristo, tú eres una mujer seria. Ven a Cristo, ven a Cristo que las señales están ahí, cumpliéndose al pie de la letra. Ahí están las señales, verón, ahí están las señales, ahí están las señales, ahí están las señales, ahí están las señales en todo el sueño, ahí están las señales, yo quiero darme a ti, a un gloria, venga usted caballero, venga usted joven, venga, venga, venga. Yo no sé cómo se queda, tranquilo. Después de este mensaje yo paso bien y me arrepiento. ¡Oh, gloria! ¡Dios mío! ¡Ay, papá! Es que Cristo viene. Es que Cristo está a la tuerca. Los señales están cumpliendo ya. Mi alma de Dios va a entregarle a Dios.